Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Música Emanuel Álvarez es estudiante de la carrera de ciencias criminalísticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente tiene 21 años y su pasión es el atletismo. Él comenzó a entrenar también otros deportes desde muy pequeño y se volcó hacia el atletismo, específicamente hacia la prueba de salto triple. Actualmente él compite y representa nuestra universidad. El atletismo para mí es un estilo de vida, es algo que elegí desde que lo conocí, digamos, es algo que me atrajo mucho a mí, desde lo personal hasta mi relación con las demás personas, digamos. Aprendí muchísimo, aprendí y no conocía el ámbito saludable para nada antes de hacer este deporte. También me ayudó mucho para sobrepasar dificultades que se te presentan en la vida y creo que la disciplina del deporte, de este deporte, digamos, me ayudó mucho a sobrellevar todas esas situaciones difíciles que se me presentaban y más que nada a adquirir más valores, digamos, tanto como para mí, digamos, como persona, personalmente, y hacia los demás, digamos. La constancia que tiene Manuel para entrenar todos los días, sacrificadamente, la cantidad de horas de estudios, la cantidad de horas de cursado, las compensa todos los días. Él se para normalmente su entrenamiento en dos turnos y esto hay que valorarlo muchísimo porque es un chico muy joven, es un chico que como todos los otros se cansa, que tiene ganas de dispersarse de otra manera y sigue entrenando todos los días. El sacrificio, la voluntad, la fuerza que le pone Manuel al entrenamiento es por amor al deporte y tiene muchísimo mérito. A mí se me complicó mucho los primeros años adaptarme a estudiar y a entrenar, se complicaba mucho porque yo iba a, me tenía que ir a corrientes a estudiar a la mañana, volvía, almorzaba todo rápido y me venía o al CEF o al Jaime a entrenar. De ahí tenía que volver, volver a casa, repasar, estudiar para el otro día y la verdad que se complicaba, pero era, o sea, es algo muy lindo y lo disfruto mucho, tanto el deporte como la carrera que elegí, porque si uno no hace lo que ama, creo que no va a aguantar tanto tiempo haciendo algo. Eso es creo lo que me llevó y me sigue impulsando a mantenerme, digamos, para estudiar y para poder entrenar este deporte. Él no tiene problemas de salir de una competencia, de terminar su prueba y automáticamente comenzar a ayudar y a alentar a los otros chicos que están ahí en la pista o en otros deportes compitiendo. Emanuel es un claro ejemplo de que se puede equilibrar la vida de estudiante con la vida de desportista. En este caso, él y su pasión por el atletismo lo llevó a seguir entrenando y seguir desarrollándose a medida que estudia. Esta visibilización creo que va a ayudar a que muchos estudiantes, ya sean nuevos o que están en la universidad, se inspiren y consideren que pueden seguir practicando y seguir equilibrando esta vida, la del estudiante y practicando deportes. Terminó Apasionados Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. ¡Chau, gracias! Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. El aguante. La pasión desde la tribuna. Hola, soy Ana Victoria. Estamos en Jauregui en una tradicional carrera de autos que se hace todos los años. Mi hijo tiene seis. Esta es la quinta carrera que corre. Le encanta, lo compartimos en familia. Venimos a hacerle en la hinchada a todos. Tías, tíos, abuelos, abuelas, amigos. Y lo vamos a compartir con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, este es tuyo. ¿Cómo vas a correr con este? Para todos nosotros es muy lindo e importante que Gaspar juegue y se divierta y comparta con nosotros esto, el armado del autito que forme parte de una tradición del pueblo, de su papá y de su familia. Número 16 en grilla de partida, oficiado por Carmo, listo, título, de alta. oficiado por Rigo de Flamica. Un fuerte aplauso para los corredores que van saliendo. Corredora número 200 en través de la gas apada para arrancar motores, Eva Orlando. Inicia la carrera de la gas apada para arrancar motores. 9.59 en grilla de partida, Gaspar Krause. ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos, Bafu! Mi vida, reconcentrado. ¡Vamos, Bafu! ¡Va, Bafu! ¡Está bien! Bueno, terminó la primera carrera, ahora vamos a ir a comer algo y después volvemos para compartir la segunda parte de la carrera. ¡Vamos, Bafu! Conredor número 59, Gaspar Krause. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, le da el 59! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Ya te viene! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡Vamos, Bafu! ¡No puede más! ¡Ay, mi amor! ¡Uh! ¡Ya, genial! ¡Ja! ¡Respira, respira! ¡Toma aire, toma aire! ¡Adiós! Terminó el aguante A continuación En Cámara Lenta ¿Estás viendo? Es pasión La mirada universitaria del deporte En Cámara Lenta Técnicas secretas de los deportistas Hola, soy Claudio Bío, instructor de Aikido y les propongo conocer en detalle una técnica de Aikido Shomeruchi Irimi Nage En el Aikido se aprovecha la energía del atacante para realizar una defensa no son fuerzas que chocan Es usar a favor la energía violenta que puede venir hacia uno En Aikido no se compite se progresa y los roles de ataque y defensa se intercambian entre compañeros U que es el que ataca Nage el que defiende El Aikido podría traducirse como el camino de equilibrar la energía y es conocido como el arte de la paz Muchas gracias por estar ahí Terminó en Cámara Lenta A continuación Cronistas Cronistas Noticias deportivas Por deportistas Buenas tardes Pasamos a las noticias Desde el 2014 que se celebran los Juegos Universitarios Regionales y ya alcanzamos la edición número 50 Estos encuentros interuniversitarios son anuales donde participan más de 20.000 estudiantes que representan a 120 universidades públicas y privadas de todas las provincias donde tiene como objetivo consolidar el desarrollo académico y humano de todos los estudiantes y deportistas a través de un torneo federal, inclusivo, innovador y social Ajedrez, atletismo, básquet y fútbol son una de las 12 disciplinas que se realizan en estos Juegos Universitarios Regionales Acercate a tu universidad y compartí tu pasión deportiva Soy Juan Pablo Del Oso de Pergamino, provincia de Buenos Aires y esto fue Cronistas Como ayuda base en 2015-2016 salimos campeones de la liga universitaria con el equipo masculino de básquet de la UNOVA El deporte universitario es mi pasión Bueno, ahora los dejo porque me voy a seguir entrenando Terminó Cronistas A continuación, pequeñas cosas, grandes atletas Pequeñas cosas, grandes atletas Los tesoros de los deportistas Mi nombre es Estela Maristello Soy parte del equipo femenino de Maxi Volley de la universidad A mí hace más o menos más de 10 años me dio una trombosis venosa profunda del femoral y del ilíaca o sea, dos grandes coágulos que todavía los tengo y otra vez me dijeron no podés hacer nada empecé de a poquito a correr y yo le comentaba a mi médico que yo me sentía muy bien yo no siento inconveniente no es cierto que la pierna se ponga o sea, que era lo que yo tenía que controlar que no estuviera morada que no se pusiera dura yo no veo que no tengo problemas yo sé, pero yo voy a empezar con el volle voy a empezar así de a poquito a ver que... cómo me siento Esta pelota la tengo desde hace más o menos 10 años tal vez un poco más y la compré porque en aquellos tiempos yo trabajaba en el camping de la Florida en vacaciones y había que hacer cola para poder jugar porque siempre había muchos equipos y para tener la pelota disponible entonces de un verano para otro dije no, la próxima me traigo mi pelota entonces el rato que yo tenga libre puedo jugar yo no tengo muchos trofeos o sea, cuando uno participa en un juego de equipos rara vez te queda el trofeo y sí, es una pasión el golpeteo de la pelota en el polideportivo de la universidad me emociona el repiqueteo y es todo terminó pequeñas cosas grandes atletas esto fue todo por hoy les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión Música Música Gracias por ver el video.